Ay amor, yo no quiero verte así Pensativa, como si no me quisieras Mira bien, que me enamore de ti Porque Dios sabía que tú eras mi dueña Porque si los corazones hablaran Ay, el mío te dijera cada ratito Que este hombre ya no consigue más nada Ay, que lo haga sentir un amor más bonito Por eso es que ahora te pido que comprendes Que si no me he sufrido en mi vida Que de todo lo que tuve solo queda Aventura que contigo se me olvida Y me alegres y contentas Pa' que sepas que tú sí me quieres Y me alegres y contentas Pa' que sepas que tú sí me quieres Ay, no sufra porque sufro yo también Yo no quiero que vivas así con rabia Pero tú también debes de saber Que yo aquí no te cambio por nada Tú sabes que me gusta la barraza Que yo tengo amigos por donde vayas Si salgo esta noche y llego mañana No debes de preocuparte mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Ay, 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 ay Lo que tienes siempre trato es atención Para yo poder formarte de alegría Porque si fue que reformó nuestro amor Desde el día que me juraste que eres mía Ay, vive alegre Y contentas Pa' que sepas que tú sí me quieres Ay, vive alegre Y contentas Pa' que sepas que tú sí me quieres Ay, yo sé muy bien 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 Y tú tienes la razón Porque yo volví a amanecer en la calle Pero fue, me encontré con mi compadre Y en la tarde me dio una botella roja Y así de atrás y de atrás nos fuimos Después me llegaron varios amigos Fui contento porque estaban conmigo Y así fue que se formó el barrancón El que grabamos nosotros Al poco rato mi negra sale el sol Mi compadre mandó a hacer una comida Pero cuando yo le dije que me iba Y me dio pena Con placerlo porque así somos los hombres barranteros Y me dio pena Con placerlo porque así somos los hombres barranteros ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Auténtico, auténtico, auténtico Y esto es un arma de estudia Auténtico Y lanzamos Ese hay que montarlo Entonces Ay, me llevan para altar a Marta Me llevan para altar a Marta Me llevan para altar a Marta Me llevan pa' Candelaria, me llevan pa' Candelaria Porque cometí un delito Por una papaya biche, compadre Que me cojo un pajarito Por una papaya biche, compadre Que me cojo un pajarito Que yo le mando este saludo, yo le mando este saludo A todos mis seguidores Y a todas aquellas personas, compadre Que han seguido mis canciones Y a todas aquellas personas, compadre Que han seguido mis canciones Eso no lo quita el agua fría Y de veras La hora larga, Candelaria Para el aire, muchas gracias Aquí estuvo la banda Insuperable Estuvo mi compadre Estamos Son Y Rafael de Jesús Su Gladiador Pero no nos podemos despedir así ¡Ah, no! Se acabó Creuñez, se acabó Venturi, se acabó todo Pero nosotros sí tenemos fuerza todavía, ¿verdad? Así que vamos todos con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba